hola gente estamos aquí en un vídeo bueno el vídeo de hoy pues va a ser bastante corto creo básicamente hoy vengo a dar una recomendación por decirlo así y es un método de conseguir exótico bien fácil no he visto así un vídeo no me ha salido un recomendado un vídeo de esto así que básicamente hace como dos días este tenía el inventario full de engrama oscuro y de esos 7 8 engramos que tenía guardado 3 me dieron exótica por lo cual creo que esto es uno de los mejores métodos de farmeo por no decir el mejor que hay método de farmeo para tener exótica ya que básicamente los engrama oscuro los dan en todos lados hasta los da en cualquier actividad si no me equivoco en tryaxe en crucibles normal en strikes en nightfall en todo en gambit en todo así que literalmente esto es lo mejor para conseguir a mí no me lo dieron tan tan bajito me lo dieron 60 y picos o una armadura que sea 60 y pico 63 62 64 es bastante buena así que básicamente si tienen esos engramas yo sé que son un poco fastidioso pero tienen que tirarlo ya no los pueden pintar o sea no pueden cogerlo de una arma específica que si no hay que a la ssng y una espada o algo por estilo así que si en verdad que esto está súper bueno la verdad que no pensaba que en esto y creo que fue hoy ayer me dieron otra exótica así que la verdad que el método está bastante bueno así que nada esto era un vídeo bastante rápido hablando de esto espero que este vídeo y la gente la descripción vota en mis redes pueden ir a seguirme y nada en verdad que si aprovechen esto antes que se acabe la decisión y nada lo toco el mejor a otro mundo muerte